Los hechos de violencia vuelven a aparecer en el municipio de Santiago de María, pues en las últimas horas se han registrado un homicidio y un lesionado. Sí, el día 23, como eso de las 22.30 horas, en el transcurso de las fiestas patronales de Santiago de María, se dio un hecho lamentable de homicidio. En el joven Carlos Ismael Samayoa, de 22 años de edad, y residente en Colonia Montebello, número 2, Santiago de María. Este sujeto era miembro activo de la pandilla 18. También hubo otro lesionado en el hecho, con arma blanca. Y se tiene más o menos alguna versión de los posibles hechores. Entonces, Investigaciones está dándole seguimiento a la información para dar con la captura del hechor. Por lo demás, las fiestas han transcurrido en paz en ese lugar, y todo se debe al trabajo de intervención policial, que se desplegó en el marco de las fiestas patronales de dicho municipio. Sí, las fiestas patronales comenzaron el 20 y culminaron anoche con un gran carnaval. Hoy es el cierre, el día religioso. Pero en el carnaval fuerte no hubo incidencia lamentable. Únicamente el día 23, para terminar la fiesta, si una persona que le gustaba la ingesta de bebidas alcohólicas, pues estaba tocando para tratar que le abrieran en la cantina para comprar el trago, y lamentablemente se le adelantaron a otro sujeto y le quitaron la vida. Correcto. Pero también tenemos entendido que siempre continuaron con la acción y realizaron el decomiso de un arma, siempre en lo que es en el marco de las fiestas patronales. Sí, anoche, en una cervecería, pues, dentro de las actividades preventivas que hacen los compañeros, al ver personas sospechosas, los registros, a una persona andaba en estado de ebriedad y le decomisaron únicamente el arma de fuego, hicieron el procedimiento administrativo debido a que podían debilitar el dispositivo de seguridad de la fiesta y sacaron esa arma de circulación que también para nosotros es un factor de riesgo. Las fiestas de Santiago de María llegan a su punto final esta noche cuando se dé la quema del castillo. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.